Estoy platicando con Rosa, Rosa está de visita en el área metropolitana, ella vive en Tlaxcala con su marido de nombre Yair, ella vino a la Ciudad de México y se está hospedando en casa de los papás, porque vino a la villa, a la Basílica de Guadalupe, porque trae algo en tres manos y vino de pedinche, no sé en realidad qué vaya a pedir, pero el chiste es que vino a pedir. El día de ayer su esposo Yair tuvo su convivio, reunión, fiesta o como quieras ponerle de fin de año del lugar donde trabaja. Se echó unos tlapegos, por ahí le llegó el rumor de que lo habían visto con sus cuates, etc. Esto está aprovechando para que el día de hoy Rosa esté trabajando con la broma, reclamándole a Yair y también huyéndole a Yair, porque pues obviamente la broma va encaminada a que supuestamente Yair anda con otra hija. Esto no es verdad, esto es parte de la broma, pero Rosa le dijo muy claro, le dijo, a ver, mi amor, Yair, tarima pendecuaro, pedacito bombón, tú me haces una, me fallas una y te olvidas de esta macuarrita. Entonces quiere aprovechar, ¿estoy bien con la historia, Rosa? Sí, muy bien, muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo llevas de matrimonio con el Jair? En enero hacemos tres años. Bien poquito, o sea, ya estás a punto de cumplir tres años. ¿Cuántos chilpayates? Una bebé de siete meses. ¿Y te la trajiste o la dejaste? Sí, acá está conmigo. Una bebé de siete meses. Ahora, me decías algo del papá, ahí me quedé porque me fue al corte comercial. Platícame el desarrollo de la broma, por favor, Rosa. Ah, ok. Pues yo le voy a marcar ahorita, le voy a decir que ya hablé bien con mi amiga, que ya me contó bien el kirchner, que lo vio con una mujer, que se fueron a Tecla, un lugar de allá. Y cuando yo suelte en llanto y le empiece a decir cosa y media... A ver, ¿cuando suelte en llanto ella o tú? Yo. Ah, o sea, le vas a echar hasta chichidito y todo. Óyeme, espérame, un consejito. No, le voy a decir que ya, que ya aquí me quedo, que no voy a volver. Si él empieza a justificarte, no, espérate, mírate, tú le dices, cállate, cállate. Te estoy diciendo todo para que lo empiezas a callar. Entonces, le vas a decir que te vas a quedar aquí. ¿Y tu papá va a entrar? Ajá, cuando yo empiece a llorar, según, él va a entrar y lo va a amenazar porque me hizo eso, que lo va a mandar a matar o no se va a golpear. Bueno, no, 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 espérate, 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 espérate. Bájale dos rayitas a tu caldo tlascalteca. No amenazar, advertirle de que no se hace la paena, es que es diferente, ¿verdad? No manches. Avertirle que no se hace la paena, porque si no va a tener problemas con él. Pero tú imagínate, no, lo va a amenazar y que lo va a matar y le va a sacar a los esnotes. Aguántate, Rosita. Hoy sí han estado bien locos, ¿eh? Oye, ¿está ahí tu papi? Sí, acá está, te lo paso. ¿Me lo comunicas, por favor? Gracias. Espero que no esté igual. Bueno. ¿Qué pasó, mi estimado Pepito? ¿Cómo estás? Buenas noches, Juanita, ¿cómo estás? Buenas noches. Pégase bien la boquita a la bocina, por favor. Ya, aquí, buenas noches, Juanita. Buenas noches, Pepe. ¿Vas a apoyar a tu hija en la broma? Sí, mi hija es la que le hicimos la broma hace unos meses, de la que le iban para quitar el apellido, ¿te acuerdas? Ah, caray, a ver, recuérdamela. No a mi mamá, digo la broma. A ver. No, a mi mamá, respetuosamente. No, de que te hablé para que tú eras el abogado, que estábamos toda la familia reunidos, para quitarle el apellido, porque ella ya me había dicho que no me quería ver eso, ¿te acuerdas? Ah, sí, ¿cómo no? Creo que sí, como cuatro meses. Más o menos, fue muy buena, sí. Sí, creo que salió chida, ¿verdad? Sí, salió muy buena, que hasta se metió la mamá y alegamos. Y finalmente tuve que decir que era broma, porque no me la querían pasar. Oye, sí, que al final se dieron peinados para atrás y tú... Oye, imagínate, ya me acordé muy digna tu hija y ahorita quiere enclamarse al viejo. Ya sabes que siempre la pagan más cari, más pendecuaro. Oye, tú vas a apoyar... ¿Cómo te llevas con Yair, con tu yerno? Este, digamos bien, no hemos tenido mucho contacto, porque yo sé me cuide, sabía. Pero, este, sí, con respeto y todo. Pero sí, sabes que... Jorge, perdón. José, tu papel va a ser fundamental. Ojo, no le hagas caso a tu hija de que... Estaba loca. De que amenazar, de que... Tú con ese carácter de padre, con esa buena voluntad, pero con una voz y un carácter... ¡ENÉRGICO! Le vas a advertir que no se acerque a tu hija, que los has dejado vivir en paz, que ha sido muy respetuosa, pero que realmente ya vieron las pruebas y que no vas a lastimarla a tu hija. Sí, sí, sí. Y mucho menos a tu nieta, así como para que se le bajen los calzones. Digo, yo creo que se hace bien la chamba rosa y todo pinta para que salga todo conforme. ¿Ok, Pepito? Muy bueno. Bien. Sí, sí, paldita. Un abrazo. Besitos, mis de ella, chiquitos. Yo le puse el piso de tu broma, ya sabes qué onda. No, que tal, le estoy a tu amigo y uf. Tengo un tarima pendecuado. Sí, no manches, sí, sí, sí. Es como todo en la vida, hay días buenos y hay días malos. Ya le dije a mi hija, ya le dije, sales con tu 999 y ahora sí te quito la PID, hija. No, vamos a echarle ganas. Rosita, ¿estás preparada, mija? Duro contra Jair. Se nota y presiento e intuyo, mi estimada amiga, que tienes, eres una mujer de carácter. Tienes tu carácter, ¿sí o no? Sí, fuerte, duro. Bueno, pues entonces eso tienes que utilizarlo, Jair, ¿pa' qué? Pa' cuando se te ponga el tío, tú cállate, ja, chata. No me das más explicaciones. Exacto, es muy novelero el asunto, muy novelero. ¿Preparada? Sí. Señores listos, marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? A toda la banda del Panda Show, somos motel y queremos desearles una feliz Navidad. Que tengan chidas fiestas para el panda. Bromas. Pégate bien la boca. Se marcó después de la clavelada. No existe. Favor de verificar. ¿Cómo que no existe? No, 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 no. ¿Cómo que no existe? ¿Qué es? Pues eso dijo la compañía telefónica. No sé, espérate, déjame volver a insistir. Se marcó después de la clavelada. No existe. A ver, repíteme el número, por favor, Rosa. Sí, es dos con el... A ver, vamos ahí a verificar el número porque digo, qué raro que no exista si... Bueno, es el teléfono del marido, ¿verdad? No creo que lo haya cambiado tan rápido y más del pleitazo que se aventaron. Ok. Entra y vota por la clásica de todos los viernes. Ah, me gusta tu mamá.com. Oye, está correcto el número telefónico. Sí, sí, está bien. Ya está, ya está. ¿Qué dije? Dime, menso. ¿Cómo? ¿Y ahí? ¿Cómo? ¿Dónde estás, ya ahí? ¿Cómo? ¿Bueno? Bueno, amor. A ver, espérame, espérame, espérame. Vamos a volver a marcar porque entró mal el híbrido telefónico. Eso era como sonidero. Sí, 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 sí. Sí, como eso. Hola, 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 hola. Bueno, bueno, bueno. Saludos, 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 saludos. Pero ese es un problema de la cuestión de un híbrido telefónico, que es el que permite que las personas se puedan escuchar y se fusionen las dos llamadas o las tres llamadas. Una cuestión técnica nada más. Va, juega, ahí está. Nada. ¿Cómo no? ¿Y ahí? Linda. Linda. No te escucho bien, Sartre. Quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Linda. ¿Yo? Ya, quita tu altavoz, por favor. No te escucho bien. ¿Ya no escuchas? ¿Ya? ¿Qué pasó? Jair quería hablar contigo desde hace rato. Ajá, ¿qué pasó? Hablé con Lily y ya me contó todo. Ajá. ¿Por qué me mientes? Ibas con una mujer, Jair. ¿Quién era? ¿Va a ser otra broma? ¿Va a ser otra broma? ¿Qué? ¿Va a ser una broma para Pando Show? No, te estoy hablando en serio. Tú me lo dijiste, no lo negaste. ¿Qué? ¿Quién era, Jair? Ya, amor, es una broma, no te hagas ya. No me estoy haciendo, te estoy hablando en serio. Desde la mañana te estoy preguntando, ¿dónde estuviste anoche? Que te diga que estuve en Tesla. ¿Por? ¿Con quién? Dime con quién. Si fue una mujer, dime quién es. ¿Quién es? No, no, entonces, ¿verdad? Ya te diga que me estuve con dos amigos y estuvimos ahí, de hecho. Pues dime cómo se llaman, ¿Iban alguna esposa de ellos? No. ¿A la casa de quién fueron? A ninguna casa, bueno, una, pero estuvimos afuera de tu casa. ¿A qué hora regresaste a la casa, Jair? ¿Cómo a las siete? ¿O dos y media? Yo te lo dije, no, yo te lo dije, en serio. ¿Qué? ¿Por qué te aprovechas cada que salgo? ¿Qué onda, Rufi? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones en este plan? Porque es la verdad. ¿O a poco yo me salgo cuando tú te vas a trabajar? ¿Me voy? No, en serio, ¿por qué? Fue mi fiesta, en serio. O sea, te enojas porque se asistía mi fiesta de Navidad. No, ay. Pues de ahí me saliste. ¿Tú crees que Lili me va a estar mintiendo que te vio con alguien? Ajá, ¿y qué te dijo según Lili? ¿Qué te dijo? A ver, dime. Que si ibas bien borracho, Jair, ibas mal. ¿Iba mal a dónde? ¿Y en dónde? ¿Cómo que a dónde? Allí ibas con tus amigos y con una vieja. ¿Cuál? Ya dime quién es. ¿Cuál iba con mis amigos y con una vieja? Y nos fue a dejar desde que salimos del Arlequín, nos fuimos en un taxi. Pasamos nada más de Rivera. 24 horas por un pomo y de ahí ya nos fuimos a Tesla. Ahí nos dejó el taxi. No inventes. No inventes. Ahora, en serio, no sé por qué Lili, o sea, se pone de chismosa contándote eso. En serio. Ya, 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 déjate de estupideces. En serio, dime. Ya no me quieres. Muchas veces lo hablamos. Si ya no me quieres, no hay problema. Ya. Bien, nos separamos. Besa la niña, pero dime, dime ya. Te lo juro, en serio, nada más estábamos de hecho tres personas, yo y dos cuerdas. No, Jair, en serio. Yo sí. Dime, muchas veces te he dicho si ya no, si ya no te gusto o no. Yo sí, te lo juro por mi vida, por mi niña hermosa. Nada más éramos tres personas que estábamos tomando ya el Tesla. Ya, salimos como a las tres, tres y media. No, Jair. Te lo juro, amor. Ah. Y si no me quieres, lo estoy jugando y también por mi niña hermosa. Ya te dije, yo no te voy a alejar de ella, pero si ya no quieres estar conmigo. ¿Qué pasa? ¿Quieres estar contigo? Ya estoy hablando con Jair. ¿Ya te explico o qué pasa? Estamos hablando. Yo sí, vamos. No, por favor. Oye, ya me lo haces, Rocío. A ver, pásamelo. Nada. Hola, Jair, buenas noches. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo está? Bien, aquí, mira. ¿Qué pasó? ¿Cómo están las cosas? Pues nada. Yo creo que la gente era en cierto aspecto. No sé qué chiste le contó a su amiga, pero ahí le estoy diciendo, o sea, si estoy hablando, claro, para que no desconfié ella. Ajá. Y hay una chiste del trabajo. Como toda empresa, ¿no? De que le hacen más chiste cada año en la vida. Ajá. Mira, ¿sabes que yo nunca me metí en su relación? Y la he respetado y te he respetado a ti también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿te acuerdas cuando fui que ofrecí a mamá que oíste que ella me dice, no me gusta que crean nadie, no me está sola? Yo no sé qué onda, pero en la mañana se me puso aquí de mala, ni a mí ya la conoce, ni a mí me quería hablar. Y sí, la neta, la vi mal. Y ya ahorita le saqué la sopa y se salió a hablar hace como una hora con no sé con quién. Y ya entró llorando y que si le doy chance que se quede acá y que vayamos por sus cosas mañana, sus cosas de ella y de la niña. Yo no soy nadie para meterme, Yair, ¿te digo algo? No me lastimes a mi niña, Yair, no me la lastimes. Dale, porque ya eres padre de familia y no te gustaría lo mismo, ¿cómo ves? Obvio no quiero, no quiero nada de eso, don J. Ah. Te oigo, te oigo. Lo que está pasando es que en serio no sé qué haya hablado con él y como le dije Rossi, se lo estoy jurando por mi mente. También que es lo más valioso que tenemos nosotros, es lo más valioso y es lo más sagrado. Por eso, por eso, ¿me comprendes por qué me encanijó? Yo lo entiendo, o sea, yo ya tengo una nena, obviamente no quisiera que le engañaron, le hicieran eso, pero o sea que no. Oye, yair, 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 y mira, no sé si sabes qué onda conmigo en Apitaco, con mi hija no me la vas a hacer sufrir, mi hija ya sufrió mucho, si lo sabes, ¿no? Yo lo sé. Ok, ok, mira, no me la vas a sufrir, te voy a pedir un favor bien grande, en buen plan, y así ahorita por las buenas, ¿vale? Mañana yo voy a ir, este, no sé si nos podemos ver en la terminal de Apitaco, y más qué horas me pueden recoger, nos vemos, para que me entregue su ropa de la niña y de Rossi, nada más su ropa, yo no te pido nada, ni ella. ¿Vale? ¿Cómo ves? No, no puedo, yo no puedo hacer eso, o sea. Ok, ¿quieres que vaya yo hasta tu casa y ya saque las cosas? No, no, no lleguemos a eso, esperemos que pueda empezar. Bueno, entonces, ahí nomás dos copas, y ahí, ¿cómo quieres comerte? En buena onda. Así de cuate nunca me has visto, así. No, 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 no creas que es cualquier cosa. Nomás dime, vas por mi en buen plan, o yo llego allá, que me explique Rossi cómo llegar, porque ella ya no pisa a Apitaco. ¿Vale? Yo no sé qué le hiciste, está muy dolida. Tal vez con el tiempo quieran hablar, pero ahorita está muy dolida. Yo sé qué le ha ido, Lida, pero no vamos a hacer eso, o sea. De una vez que regrese un Apitaco, mi esposa y mi hija. Tío, ok, yo no puedo escoger entre hacer pecado a ti o apoyar a mi hija, ¿sale? Por obviedad, por obviedad, voy a apoyar a mi hija hasta la última consecuencia. Mi hija no la vas a ver hasta que ella, amigo papá, ya puedo verlo, no sé. No sé realmente qué pasó, son sus broncas. Y es Manu, y la neta, te lo digo, son sus broncas. Pero si me pide apoyo acá estoy. ¿Cámara? Este, ¿a qué le se puede ver, no viene en Apitaco? No. ¿Y ahí, señor? Lo que quiero es que venga en ella, señor Pepe, lo que yo quiero es que venga en ella. Ahora, para que hablaremos las cosas. En serio. Ajá. No sé qué me hayan dicho, José. Sí, como dices. Mira. Yo no quiero, yo lo sé, pero quiero hablar con ella. Pájeme nada. Te voy a dar una oportunidad. Una. Yo como padre, ¿sale? Mira. Soy muy encaminjado y no quiero faltar con respeto, ya ahí. Porque mi caminada va a ser decente. Yo no soy niña que me esconda, ¿sale? Te voy a pasar a Rosy. Por favor, por última vez que la paso, ponte de acuerdo con ella. ¿A qué hora te veo mañana? ¿Vale? Aquí voy a estar a un lado. No me la hagas llorar, por favor. ¿Vale? Gracias, señora. Permítame. Rosy, ven. Ya déjame aquí. Aquí, yo me voy a estar contigo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo no quiero estar contigo. Si va a ser así, yo ya no quiero estar contigo. Rosita. Mi amor. ¿Qué juguetes lo juré? ¿Qué nombre de mí misma? Dime a nosotros. No, Jey. Ya van varias veces que te vas. Tomas. ¿Y yo qué? Mi amor. ¿Cuáles varias veces por ti? ¿Cuáles varias veces, Rosito? No, Jey. Aparte de eso, tenemos otro problema. Ajá. Que siempre te he dicho. Amor. Rosita, por favor. Ven acá. Trudia, niñona. Ven a las dos. Ey, ya no quiere hablar. Esta ya no se la perdono. Ya no quiero saber de ti. Mañana mi papá va por las cosas de la niña. Ponle todo, por favor. ¿Cómo, Rosita? ¿Cómo, Rosita? Yo mañana voy a México entonces y se acabó y listo. No, pues no, no te voy a ver, lo siento. No, Rosita. No, Rosita. No les quiero correr así bien. No, Rosita. No sé. Pues tú... Mi amor, pero mi amor, te enojas nada más porque una noche... Pues yo ni una me he salido de que nos casamos. No me he divertido. No he salido con amigas. Nada. Y tú tienes la vida de soltero, ¿no? ¿Cuál vida de soltero? No intentes por una noche. Y por favor... Ya, ya, ya. Dime las cosas. Ya, por favor, tráeme... Dime las cosas. Ya, por favor, vamos a quedar de acuerdo. Voy. ¿Quieres que vaya por ti, por mi nena? Voy. No, no, yo de acá no me muevo. Te pasan, papá, porque ya tienes que quedar con él. Y tú contigo ya no voy a hablar nada. Nada, Jair. No, amor. Yo sí. Este, ya, Jair. Oye. Sí. Dime. Mañana voy como a las dos de la tarde, ¿vale? Llego como a las dos, voy con los compas o cualquier cosa, ¿vale? No, señor. No se puede. De acá no nos vamos a llevar, no se va a llevar nada. Esta es la cara de Rosy, Ina y Deilín. Órale, pues. ¿Tú crees que por una ropita voy a dejar que mi hija regrese? No, aquí te la compramos. Órale, pues, quédate con todo. Si así quieres dejar tu hija, sin ropa, va. No más puedo decir algo, Jair. No, yo quiero que yo vuelva a mi familia. Bueno. Escúchame, Jair. A mi familia, señor. Yo no estoy, yo no es algo, no es algo que yo pueda perder fácilmente. O es algo que diga, sí, pues, acabo. Bueno, eso hubieras pensado. Como hombre, ¿cómo? A ver, señor. Todos tenemos muchos mejores. Y yo creo que por esta vez que salió un aramá a mi fiesta, que tal vez. Por eso, somos hombres. Yo sé que estás joven y que por ahí te... Mi hija ya tuvo un bebé y te puso gordita y que ya no te llame la atención. Y que somos hombres, a mí no me choríes, a mí no me choríes, Jair. Neta, neta, no me choríes. Soy hombre ya de 40 años y sé que es eso. Y te entiendo. Pero mi hija no soporta ningún baboso, ¿vale? Así. No tiene por qué soportarte. Te gusta notas cámara, va. Cuédale, búscale. Mañana que te tenga yo enfrente porque me irás a tu casa a cualquier hora. ¿Sabes qué te voy a decir ahí nomás de hombre a hombre? ¿Eh? ¿Qué vas a decir? Te voy a decir cómo soy el Panda Show que es una broma de rosa. ¡A toda máquina, baboso! ¡Huebra, huebra, huebra! Ay, osito, ay no, ¿por qué? Si la vas a engañar de un pumito. No, que no tronabas paparrín. Híjole, al principio, bueno, la tendencia como el programa del día de... Ah, está haciendo una broma y después... Ay, osito. Te lo juro por mi nena. ¡Ay, no! Hasta jurando por la nena, no manches. Qué ridículo, Yair. ¿Dónde pones al hombre en esa situación? No, no. A ver, Rosita, ahí está Yair, adelante. Adelante. Hola. Bueno. Bueno. ¿Yair? Solamente fue una vez cuando salí dos pomitos. Si siempre me la paso de mandiluna en la casa. Ya dile por qué la broma, ándele, mija. ¿Yair, me escuchas? Sí. Sí. Ay, ya te enojaste. ¿Ya estás enchilado o qué, Yair? Cuéntate tantito y escucha. ¿Qué? Eh. ¿Qué dijiste? No te escuchamos. No, con la grabación de nuevo. ¿Por qué estás en rama? ¿Por qué, Yair? Pues, al principio estaba Riria, que antes había una broma, ¿eh? ¡Ay, no, compítate! ¡Ay, no, compítate! Mira, tu vieja, Rosa. ¡Ay, no, compítate! ¿Colgó? Para los de guanatos, que son bien sentiditos, güey. Ay, no, 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 no. ¿No resulta porque tú te hizo la broma a tu vieja y tu suegro y ya te... ¿Te vas a poner bien digno? No, eso es una broma, pero no inventes, que son temas como... No, neta, no hay que pasarte, cabrón, ¿está? Pero ya más fueron dos, Cupit. Yo también tengo derecho a salir con... Nos vemos, Yair. Ya no hagas berrinche, compadre. Bye, bye. Oye, ¿qué onda? ¿Estás casado con un hombre o con un niño? ¿O cómo está el asunto? Este... No sé, creo que tomar un poco de hormona. Yo creo que sí. ¿Qué edad tiene, Yair, este... Rosa? ¿Mandés? ¿Qué edad tiene tu viejo? Veinticinco. Mmm, chale, con razón. Nada más fueron dos, Cupit. Yo creo por mi nenosito. Y dime, por favor, ¿cómo se oye el pandasho? Muy bien, muy bien, chido. Se dice a toda máquina, babosa. Ok. A ver otra vez. Dime, ¿cómo se oye el pandasho? A toda máquina. Finalmente tuve que decir que era broma porque no me la querían pasar. Oye, sí, que al final se irían peinados para atrás y todo. Oye, imagínate, ya me acordé muy digna tu hija y ahorita quiere clamarse al viejo. Ya sabes que siempre la pagan más carima, pendecuaro. Oye, ¿tú vas a apoyar? ¿Cómo te llevas con Yair, con tu yerno? Este, digamos bien, no hemos tenido mucho contacto porque yo se me cuida, pero sí, con respeto y todo. Jorge, perdón, José, tu papel va a ser fundamental. Ojo, no le hagas caso a tu hija de que... No, está loca. Tiene que amenazar y tiene que... Tú con ese carácter de padre, con esa buena voluntad, pero con una voz y un carácter enérgico. Le vas a advertir que no se acerque a tu hija, que los has dejado vivir en paz, que ha sido muy respetuosa, pero que realmente ya vieron las pruebas y que no vas a lastimarla a tu hija. Sí, sí, sí. Y mucho menos a tu hijita, así como para que se le bajen los calzones. Digo, yo creo que se hace bien la chamba rosa y todo pinta para que salga todo conforme al plan. Ok, Pepito. Muy bueno. Bien, sí, sí, pandita. Un abrazo. Besitos, mis de ella, chiquitos. Yo le puse el título de tu broma, ya sabes qué onda. No, que tal, me estoy atrimido y uff. Sí, no manches. Es como todo en la vida, hay días buenos y hay días malos. Ya le dije a mi hija. Ya le dije, sale con tu 999 y ahora sí te quito la PID, hija. Dile que tal un tirito. No, vamos a echarle ganas. Rosita, ¿estás preparada, mija? Duro contra Jair. Se nota y presiento e intuyo, mi estimada amiga, que tienes, eres una mujer de carácter. Tienes tu carácter, ¿sí o no? Sí, fuerte, duro. Bueno, pues entonces eso tienes que utilizarlo a Jair. Pa' que, pa' cuando se te ponga el tío, tú cállate, cállate. No me das más explicaciones. Exacto, es muy novelero el asunto, muy novelero. ¿Preparada? Sí. Señores listos, marcamos las bromas en el Panda Show. Ahora, ¿qué tal a toda la banda del Panda Show? Somos motel y queremos desearles una feliz Navidad. Que tengan chidas fiestas para el Panda. Bromas. ¿Cómo que no existe? No, 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 no. ¿Qué es? Pues eso dijo la compañía telefónica. No sé, espérate, déjame volver a insistir. A ver, repíteme el número, por favor, Rosa. Sí, es 2 con el... A ver, vamos ahí a verificar el número porque digo, qué raro que no exista si... Bueno, es el teléfono del marido, ¿verdad? No creo que lo haya cambiado tan rápido. Y más del pleitazo que se aventaron. Ok. Entra y vota por la clásica de todos los viernes. Ah, me gusta tu mamá, punto de cabo. Oye, está correcto el número telefónico. Sí, sí, está bien. Ya está, ya está. Te dije. Dime, menso. ¿Cómo? ¿Yay? ¿Cómo? ¿Dónde estás, Yay? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Bueno? Bueno, amor, amor. A ver, espérame, espérame, espérame. Vamos a volver a marcar porque entró mal el híbrido telefónico y suena como sonidero. Sí, 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 sí. Sí, como eso. Hola, 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 hola. Bueno, bueno, bueno. Saludos, 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 saludos. Pero ese es un problema de la cuestión de un híbrido telefónico, que es el que permite que las personas se pongan a escuchar y se fusionen las dos llamadas o las tres llamadas. Una cuestión técnica nada más. Va, juega, ahí está. Va, va. ¿Qué pasó? ¿Yay? Linda. Linda. No te escucho bien, Sartre. Quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Linda. 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 ¿Yo? Ya, quita tu altavoz, por favor, no te escucho bien. ¿Ya no escuché? ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya, quería hablar contigo desde hace rato. Ajá, quito bien. Hablé con Lili y ya me contó todo. Ajá. ¿Por qué me mientes? Ibas con una mujer, Ya, ¿y? ¿Quién era? ¿Te estoy hablando? ¿Va a ser otra broma? ¿Qué? ¿Va a ser una broma para Pando Show? No, te estoy hablando en serio. Tú me lo dijiste, no lo negaste. ¿Qué? ¿Quién era, Ya? ¿Quién era, Ya? ¿Quién era, Ya? Ya, amor, es una broma, no te hagas, ya. No, me estoy haciendo, te estoy hablando en serio. Desde la mañana te estoy preguntando dónde estuviste anoche. ¿Qué? Que te diga que estuviste en Tesla, ¿ahora? ¿Con quién? Dime con quién. Si fue una mujer, dime quién es. ¿Qué? No, antes. ¿Para eso? Ya te diga con quién estuve, con dos amigos. Fuimos ahí, de hecho. Pues dime cómo se llama, Aníbal, ¿alguna esposa de ellos? No. ¿A la casa de quién fueron? A ninguna casa, bueno, una, pero estuvimos afuera de su casa. ¿A qué hora regresaste a la casa, Jir? Como a las siete. Ocho y media. Yo te lo dije, no, yo te lo dije, en serio. ¿Qué? ¿Por qué te aprovechas cada que salgo? ¿Qué onda, Rússi? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones en ese plan? Porque es la verdad. ¿O a poco yo me salgo con tú, te vas a trabajar? ¿Me voy? En serio, ¿por qué? Fue mi fiesta, en serio. O te enojas porque se asistía mi fiesta de Navidad. No, ay. Pues de ahí me salí. ¿Tú crees que Lili me va a estar mintiendo que te vio con alguien? Ajá, ¿y qué te dijo según Lili? ¿Qué te dijo? A ver, dime. Pues ibas bien borracho, Jair. Ibas mal. ¿Iba mal a dónde? ¿Y en dónde? ¿Cómo que a dónde? Ahí ibas con tus amigos y con una vieja. Hola, ¿qué te dijo? Jair, dime quién es. ¿Cuál iba con mis amigos y con una vieja? Y nos fue a dejar desde que salimos del Arlequín. Nos fuimos en un taxi. Pasamos nada más a Rivera. Veinticuatro horas por un pomo y de ahí ya nos fuimos a Tesla. Ahí nos dejó el taxi. No inventes. Ahora, en serio, no sé por qué, Lili. O sea, se pone de chismosa contándote eso. En serio. Ya, Jair, ya, déjate de estupideces. En serio, dime. Ya no me quieres. Muchas veces lo hablamos. Si ya no me quieres, no hay problema. Ya. Bien, nos separamos. Besa la niña, pero dime, dime ya. Te lo juro. En serio. Nada más estamos, de hecho, tres personas. Yo y dos. No, Jair, en serio. Yo sí. Dime, muchas veces te he dicho si ya no, si ya no te gusto o no. Yo sí te, te lo juro por mi vida, por mi niña hermosa. Nada más éramos tres personas que estábamos tomando ya el Tesla. Salimos como a las tres, tres y media. No, Jair. Te lo juro, amor. No, no me quieres, lo estoy jugando también por mi niña hermosa. ¿Qué te dije? Yo no te voy a alejar de ella, pero si ya no quieres estar conmigo. ¿Qué te pago? Quiero estar contigo. Ya estoy hablando con Jair. ¿Ya te explico o qué te pago? Estamos hablando. Jair, amor. Por favor. Ya me puedes, Jair, a ver, pásamelo. La ve. Hola, Jair, buenas noches. Yo no soy niña que me esconda, ¿vale? Te voy a pasar a Rosy. Por favor, por última vez que la paso. Ponte de acuerdo con ella. ¿A qué hora te veo mañana? ¿Vale? Aquí voy a estar a un lado. No me la hagas llorar, por favor. ¿Vale? Gracias, Jair. Permítame. Rosy, ven. Ya déjame aquí. A ti, Jair, yo me voy a estar contigo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya no quiero estar contigo. Si va a ser así, yo ya no quiero estar contigo. Rosita. Mi amor. Te juro y te lo juré. El nombre de mí no es nada. Sino nosotros. No, Jair. Ya van varias veces que te vas. Tomas. ¿Y yo qué? Mi amor. ¿Cuáles varias veces por ti? ¿Cuáles varias veces, Rosito? No, Jair. Aparte de eso, tenemos otro problema. Ajá. Que siempre te he dicho. Amor. Rosita, por favor. Ven acá. Trudia, niñona. Ven a las dos. Ya, Jair. Ya, no quiero hablar. Esta ya no se la perdono. Ya. No quiero saber de ti. Mañana mi papá va por las cosas de las niñas. Ponle todo, por favor. ¿Cómo, Jair? Yo mañana voy a México entonces. Y se acabó. Y listo. No, pues no, no te voy a ver. Lo siento. Yo, Rosita, no les quiero correr así bien. En el mar. Por favor. No sé. Pues tú. Tú en ningún momento me dijiste cuando yo venía que ibas a ir a un convivio. En ningún momento, Jair. Rosita, te dije desde la otra vez que iba ahí a mi fiesta de la empresa. Por eso te dije. No, Jair. Yo te lo di todo y tú lo sabes. Cambié tantas cosas por ti. Tantas, Jair. Rosita, mi amor, pero que cosa te enojas nada más porque una noche... Pues yo ni una me he salido de que nos casamos. No me he divertido. No he salido con amigas. Nada. Y tú tienes la vida de soltero, ¿no? No he salido de soltero, no me he intento por una noche. Y por favor... Ya, Jair, ya. Dime las cosas. Ya, por favor, tráeme mis cosas. Ya, por favor, vamos a quedar de acuerdo. Voy. ¿Quieres que vaya por ti, por mi, nena? Voy. No, no. Yo de acá no me muevo. Te pasan, papá, porque ya tienes que quedar con él. Yo contigo ya no voy a hablar nada. Nada, Jair. No, amor. Yo sí. Este, ya, Jair. Oye. Sí. Mira. Mañana voy como a las dos de la tarde, ¿vale? Llego como a las dos, voy con los compas o cualquier cosa, ¿vale? No, señor. No se puede. De acá no nos vamos a llevar. No se va a llevar nada. Esta es la cara de Rosy, Ina y Deilín. Órale, pues. ¿Tú crees que por una ropita voy a dejar que mi hija regrese? No, aquí te la compramos. Órale, pues. Quédate con todos. Si así quieres dejar tu hija sin ropa, va. No más puedo decir algo, Jair. Escúchame. Yo quiero que te vuelva a mi familia. Bueno. Escúchame, Jair. Lo que yo quiero que te vuelva a mi familia, señor. Yo no estoy, yo no es algo que yo pueda perder fácilmente o es algo que yo pueda. Sí, pues. Bueno, si te hubieras pensado. Como hombre, como tú. A ver, señor. Todos son los mejores. Y yo creo que por esta vez que salió nada más a mi fiesta. Que tal vez. Por eso. Como hombres. Yo sé que estás joven. Mi hija ya tuvo un bebé y se puso gordita. Y que ya no te llame la atención. Y que somos hombres. A mí no me chorie. A mí no me chorie, Jair. Neta, neta, no me chorie. Soy yo hombre ya de 40 años. Y sé que es eso. Y te entiendo. Pero mi hija no soporta ningún baboso. ¿Vale? Así. No tienes por qué reportar. Si te gustan otras cámaras, va. Cuégale, búscale. Mañana que te tenga yo enfrente porque mira hasta tu casa a cualquier hora me estoy allá. ¿Sabes qué te voy a decir de ahí nomás? Hola. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Bien, aquí, hijo. Mira, ¿qué pasó con muchas cosas? Pues nada. Yo creo que la hiciera en cierto aspecto. No sé qué chisme le contó a su amiga. Pero por ahí yo le estoy diciendo. O sea, si estoy hablando claro para que no desconfíe ella. Que hay fiesta del trabajo. Como toda empresa, ¿no? De que le hacen más fiesta cada año. En la vida. Ajá. Mira, ¿sabes? Yo nunca me he metido en su relación. Y la he respetado y te he respetado a ti también, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ¿te acuerdas cuando fui que ofrecí a mamá que oíste que le diga a mi hija? No me gusta que crean. Nadie. No me gusta sola. Yo no sé qué onda, pero en la mañana se me puso aquí de mala. Ni a mí ya la conoce, ni a mí me quería hablar. Y sí, la neta, la vi mal. Y ya ahorita le saqué la sopa. Y se salió a hablar hace como una hora con, no sé con quién. Y ya entró llorando. Y que si le doy chance que se quede acá y que vayamos por tus cosas mañana, tus cosas de ella y de la niña. Yo no soy nadie para meterme, Yair. Y te digo algo. No me lastimes a mi niña, Yair. Yo no le lastimes. Dale, porque ya eres padre de familia y no te gustaría lo mismo. ¿Cómo ves? Obvio no quiero. No quiero nada de eso. Sí. Ah. Te oigo, te oigo. Lo que pasa, lo que está pasando es que en serio no sé que haya hablado con Nili. Como le dije, si se lo estoy jurando por mi nena también, que es lo más valioso que tenemos nosotros dos. Es lo más valioso y es lo más sagrado. Por eso, ¿me comprendes por qué me encanijo? Yo no entiendo. O sea, yo ya tengo una nena. Obviamente no quiere que le engañaron, le hicieran eso, pero cosas que no. Oye, yair, 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 y mira, no sé si sabes qué onda conmigo en Apicaco. Con mi hija no me la vas a hacer sufrir, mi hija ya sufrió mucho, así lo sabes, ¿no? Yo lo sé. Ok, mira, no me la vas a sufrir, te voy a pedir un favor bien grande, en buen plan, y así ahorita por las buenas, ¿vale? Mañana yo voy a ir, no sé si nos podemos ver en la terminal de Apicaco, y más qué horas me pueden recoger, nos vemos, para que me entregue su ropa de la niña y de Rosy, nada más su ropa, yo no te pido nada ni ella, ¿vale? ¿Cómo ves? No, no puedo, yo no puedo hacer eso, o sea. Ok, ¿quieres que vaya yo hasta tu casa y yo saque las cosas? No, no, no lleguemos a eso, esperemos que pueda empezar. Bueno, entonces, ahí nomás dos copas, ¿y cuál quieres comerte? En buena onda. Así de cuate nunca me has visto, así. No, 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 no creas que es cualquier cosa. Nomás dime, vas por mi en Montlán, o yo llego allá, que me explique Rosy cómo llegar, porque ella ya no pisa a Apicaco. ¿Vale? Yo no sé qué le hiciste, está muy dolida. Tal vez con el tiempo quieran hablar, pero ahorita está muy dolida. Yo sé que está dolida, pero no vamos a hacer eso, o sea. De una vez que regrese un Apicaco, mi esposa y mi hija. Sí, ok, yo no puedo escoger entre hacerte caso a ti o apoyar a mi hija, ¿sale? Por obviedad, por obviedad, pues voy a apoyar a mi hija hasta la última consecuencia. Mi hija no la vas a ver hasta aquella, amigo papá. Ya puedo verlo, no sé. No sé realmente qué pasó, son sus broncas. Y es más, mira, la neta te lo digo, son sus broncas. Pero si me pide apoyo a Castell. ¿Cámara? Este, a quién se puede ver, no viene el Apicaco. No. ¿Y ahí, señor? ¿No quieres? Seguir en ella. Señor, lo que yo quiero es que venga en ella. Ahora, para que expliquemos las cosas. En serio. No sé qué me hayan visto, o sea, de su... Sí, como dices. Mira. Yo no quiero saber qué lo haces, pero quiero hablar con ella. Páseme nada. Te voy a dar una oportunidad. Una. Yo como padre, ¿sale? Mira. Estoy muy encamijado y no quiero faltar con respeto, Javi. Porque lo que... Y cuando lo haga, va a ser... Estoy platicando con Rosa. Rosa está de visita en el área metropolitana. Ella vive en Tlaxcala con su marido de nombre Yair. Ella vino a la Ciudad de México y se está hospedando en casa de los papás. Porque vino a la villa, a la Basílica de Guadalupe. Porque trae algo en tres manos y vino de pedinche. No sé en realidad qué vaya a pedir. Pero el chiste es que vino a pedir a ti. El día de ayer, su esposo Yair tuvo su convivio, reunión, fiesta... O como quieras ponerle, de fin de año del lugar donde trabaja. Se echó unos clapegues por ahí. Le llegó el rumor de que la habían visto con sus cuates, etc. Esto está aprovechando para que el día de hoy Rosa esté trabajando con la broma. Yair esté reclamándole a Yair y también huyéndole a Yair. Porque pues obviamente la broma va encaminada a que supuestamente Yair anda con otra hija. Esto no es verdad. Esto es parte de la broma. Pero Rosa le dijo muy claro. Le dijo, a ver, mi amor, Yair, tarima pendecuaro, pedacito bombón. Tú me haces una, me fallas una y te olvidas de esta macuarita. Entonces quiere aprovechar. ¿Estoy bien con la historia, Rosa? Sí, muy bien, muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo llevas de matrimonio con el Jair? En enero hacemos tres años. Bien poquito, o sea, ya estás a punto de cumplir tres años. ¿Cuántos chilpayates? Una bebé de siete meses. ¿Y te la trajiste o la dejaste? Sí, acá está conmigo. Una bebé de siete meses. Ahora, me decías algo del papá. Ahí me quedé porque me fue al corte comercial. Platícame el desarrollo de la broma, por favor, Rosa. Ah, ok. Pues yo le voy a marcar ahorita. Le voy a decir que ya hablé bien con mi amiga. Que ella me contó bien el chisme. Que lo vio con una mujer, que se fueron a Tecla, un lugar de allá. Y cuando yo suelte en llanto y le empiece a decir cosa y media... A ver, ¿cuándo suelte en llanto ella o tú? Yo. Ah, o sea, le vas a echar hasta chichidito y todo. Óyeme, espérame, un consejito. No, pero aquí me quedo, que no voy a volver. Si él empieza a justificarte, no, espérate, mírate, tú le dices, cállate, cállate. Te estoy diciendo todo para que lo empiezas a callar. Entonces, le vas a decir que te vas a quedar aquí. ¿Y tu papá va a entrar? Ajá, cuando yo empiece a llorar, según, él va a entrar y lo va a amenazar porque me hizo eso, que lo va a mandar a matar o no se va a golpear. Bueno, no, 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 espérate, 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 espérate. Que no se hace que a ti porque si no va a tener problemas con él. Pero tú imagínate, no, lo va a amenazar y que lo va a matar y le va a sacar los esnotes. Aguántate, Rosita. Hoy sí han estado bien locos, eh. Oye, ¿está ahí tu papi? Sí, acá está, te lo paso. ¿Me lo comunicas, por favor? Gracias. Espero que no esté igual. Bueno. ¿Qué pasó, mi estimado Pepito? ¿Cómo estás? Buenas noches, Juanita. ¿Cómo estás aquí? Buenas noches. Pégase bien la boquita a la bocina, por favor. Ya está aquí. Buenas noches, Juanita. Buenas noches, Pepe. ¿Vas a apoyar a tu hija en la broma? Sí. Mi hija es la que le hicimos la broma hace unos meses de la que le íbamos a quitar el apellido. ¿Se acuerda? Ah, caray, a ver, recuérdamela. No a mi mamá, digo la broma. A ver. A mi mamá, respetuosamente. No, de que te hablé para que tú eras el abogado que estábamos con la familia reunidos para quitarle el apellido porque ella ya me había dicho que no me quería ver eso. ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Creo que hace como cuatro meses. Más o menos, fue muy buena, sí. Sí, creo que salió chida, ¿verdad? Sí, salió muy buena, que hasta se metió la mamá y alegamos y...